Ayer, ahí está la imagen, la policía de investigaciones allanó tanto la oficina de Rafael Garay en la comuna de Providencia como su departamento en la comuna de Lovar Nechea. Ah, en el sector de la dehesa. Correcto. Y ahí lo apareció en el 2011 que no iría jamás por una cosa de convicción. Una cosa de convicción. Pero bueno, la gente cambia, ¿no? La gente cambia. ¿Con gozo de cerrajea o no? Sí, señor. ¿Cómo el factor? O sea, sin violencia. Claro. Claro. Muy cuidadoso. Lo que habla de que la policía... Y sigiloso. Y sigiloso. Así es. De un departamento especial. Bueno, ya se sabe el nombre de la mujer con quien chateaba por Facebook, que está en Rumania. Se sabe también que giró dinero el día que se ordenó su captura internacional desde su cuenta. Está el testimonio de su pareja que aparece hoy en el diario La Tercera, que dice que hace casi dos años que le comunicó que tenía cáncer, que tenía este tumor cerebral. Y en fin, todos los días, como digo, van apareciendo nuevos antecedentes y nosotros acá en la mañana, por supuesto, lo vamos a ir analizando. Cada uno de ellos, en detalle. Pero, ¿cómo él planificó el escape, la salida de Chile? ¿Con cuánta antelación? ¿Con cuánta antelación? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo pensó? ¿Detalles de cómo Rafael Garay se va de Chile? Chile, lo tenemos en la siguiente nota. A la vuelta, tenemos aquí en el estudio, en vivo y en directo, a una abogada que trabajó con Garay. Conoce detalles y además conoce mucho de estas estafas piramidarias. Vamos a ver la nota. Es un misterio. Si tú me preguntaras quién es Rafael Garay, yo te diría un misterio. Mediados de julio y la noticia era impactante. El economista Rafael Garay padecía un violento cáncer cerebral. El hecho llamaba la atención, principalmente por la edad de este hombre. Y también porque se había transformado en uno de los comentaristas de economía más mediáticos. Hoy, tras todo lo que ha pasado, lo ocurrido, las dudas sobre este anuncio son cada vez más concretas. Y por lo mismo, ¿habría sido esa confesión la génesis de un plan armado por Rafael Garay para escapar del país? ¿Urdió una estrategia ejecutada paso a paso? Enero 2016. La alerta de las estafas. El primer mes de este año, Rafael Garay publicó la columna Cuidado con la pirámide. En ella explicaba acerca de los riesgos de las empresas de inversiones que ofrecían rentabilidades mensuales del 5 o el 10%. Precisamente, uno de sus colaboradores, Esteban Aedo, quien está próximo a ser formalizado por estafa, en medio de aquel proceso judicial, declaró lo siguiente en contra de Garay y una de sus empresas, actualmente cuestionada por operar supuestamente de la misma forma que una estafa piramidal. Él decía que poseía un fondo de inversión propio de una empresa que se llama Think&Co. Y en sus reuniones con los usuarios de Bursa, uno de los argumentos más utilizados era que este fondo de inversión había rentado un 18% anual el último año. Pero escuchándolo en otras reuniones, ese mismo fondo había rentado un 16% y en otra reunión un 14%. Lo que me permitió darme cuenta de que no era una persona honesta. Con el afán de querer entender cómo invertí este dinero, se lo pregunté en muchas ocasiones. Y su respuesta era escueta. Siempre decía, estoy puesto afuera. Dos meses después de esta columna, explotó el caso Hace Inversions, en el que Garay participó en más de una oportunidad, entregando antecedentes a la Fiscalía Oriente. Cuando yo ingresé la primera querella de M4Ex, y destapamos públicamente el caso de M4Ex, ese mismo día que se ingresa la querella, nosotros vamos de manera conjunta con Rafael a la Fiscalía, a entrevistarnos con el fiscal Carlos Gajardo, y a exponerle los antecedentes. Y la participación de Rafael consistió básicamente en hacer un aporte desde su mirada económica, financiera, y para el fiscal fue útil, digamos. Junio de 2016. El cáncer. Fue la noticia que causó más revuelo. Rafael Garay contaba públicamente en su perfil de Facebook que parecía de un glioblastoma. El panorama al parecer no era muy favorable para el ingeniero comercial. Aseguraba además haberse sometido un tratamiento un año antes del aviso y que no había dado ningún resultado. Incluso ya se preparaba para lo peor. Yo no soy médico, y por lo tanto no puedo dar una explicación médica muy decente, pero tú sabes que el ser humano puede resistir una cantidad de quimio total en su vida. Y producto de estos 31 años de artes marciales yo puedo resistir mucha más quimio de lo que puede resistir un ser normal. Entonces hay momentos en los cuales tú tienes que aplicarla. Y lo que ellos decidieron fue aplicarme, digamos, en un periodo muy cortito, para resumirlo, en un día, el 50% de la quimio capaz de resistir mi organismo durante toda mi vida. Entonces los efectos fueron brutales. Varios días que ya no desperté, digamos. Entonces, si eso es vivir, para mí no lo es. En aquella oportunidad su entrevistador era Julio César Rodríguez. El periodista nos cuenta cómo vio aquel día Rafael Garay. Supuestamente, un hombre a esas alturas ha quejado ya por una enfermedad terminal. A mí me pareció que era una persona creíble. Ahora, todo el mundo que estaba ahí, también yo me incluyo, lo encontrábamos mejor de lo que él expresaba. O sea, no era una persona que, si bien es cierto, él decía que le quedaba poco tiempo de vida, que tenía un caso terminal, y que iba a quedar ciego, y que iba a quedar sin memoria, no se ajustaba a lo que veíamos ahí. Era un tipo muy bien sentado, con mucha fuerza, pero también él se lo adjudicaba a su trabajo en las artes marciales. Una confesión que en su momento causó revuelo por lo mediático en que se había convertido el denominado paladín de la economía. Es que para la gravedad de su enfermedad, para una persona que se va a morir, que te dice que está mal, o que al menos va a perder la vista, la sensación de los brazos, la memoria, que va a tener que dejar todo. Desmoronarse emocionalmente más que físicamente, y él nunca estuvo emocionalmente desmoronado. Ni en los momentos más difíciles de la entrevista. Su cáncer entonces ya era una situación de público conocimiento. Por lo mismo, Rafael Garay, tal como lo dijo en sus entrevistas, comenzaría a liquidar sus negocios, devolver el dinero a sus inversionistas, y eso traería consecuencias. Julio de 2016. El correo a los inversionistas. Frente a lo anterior, he establecido un mecanismo ordenado que permita a cada uno de los inversionistas tener a la brevedad posible todos sus recursos, incluidas las utilidades generadas. El plazo máximo para entregar los recursos comprometidos no debería ser superior a 56 días calendario o días corridos. Se establece este plazo como máximo para reintegrar el 100% de los recursos administrados. Ha sido un verdadero gusto trabajar contigo y espero que podamos volver a hacerlo en el futuro. Con estas palabras, Rafael Garay se despedía de sus inversionistas. Les aseguraba que cerraría las cuentas que había creado con su empresa y que además reestablecería todos los dineros que habían invertido en Think&Co. Un mensaje que a estas alturas se presentaba casi como romántico, pues el comentarista de economía confirmaba que poco a poco se empezaba a alejar de sus negocios. De paso, seguía contando cómo era vivir con el cáncer a cuestas. Me produjo un traumatismo hace unos 22 meses. Me hizo un par de exámenes y apareció algo que en ese momento yo preferí no darle mucha importancia. Mi actitud es dura, técnica, pero no te puedo negar que hay ciertos momentos en los cuales sí he llorado, en soledad o con amigos cercanos. Agosto 2016. Liquida la flota. Según los registros de DICOM, Rafael Garay contaba su haber con seis automóviles. Sin embargo, el pasado 19 de agosto vendió el último. Un Mercedes-Benz negro, modelo AMG GT S. Año 2015, evaluado en aproximadamente 158 millones de pesos. Claro que este no era el único modelito Mercedes-Benz que el economista tenía su haber. Serían cuatro más de la misma marca, además de un Jeep Grand Cherokee y un Jaguar. Un exclusivo departamento en la dehesa es el último domicilio conocido que tuvo Rafael Garay. Antes de eso, vivió en la comuna de Recoleta, en el barrio Bellavista. Allí es donde tenía un departamento que luego transformó en oficina. Sin embargo, es acá, en la dehesa, donde habría dejado sus automóviles, los cuales fueron liquidados días antes de viajar fuera del país. Todo esto parte de su patrimonio, el cual ahora está en tela de juicio luego de su siguiente paso. septiembre de 2016, el viaje a Francia. El viaje era de público conocimiento. Rafael Garay se internaría en la clínica Gustave Rossi y allí trataría su cáncer. Una segunda estadía en el prestigioso centro oncológico francés, que ahora buscaba un mejor resultado. Sin embargo, no fue así. Nunca existió ese paso por la clínica y menos la estadía en Francia. Su destino final era Tailandia y luego otros dos países de Europa. Las dudas ya estaban sembradas. Septiembre de 2016, los cheques cobrados. El 21 de septiembre, Ángel Valencia, su entonces abogado, presentaba ante el tribunal una denuncia por presunta desgracia. Nada se sabía de Garay y por ello la acción legal. Sin embargo, mientras eso sucedía en Chile, Rafael Garay giraba desde su cuenta corriente tres millones de pesos, los últimos dineros que quedaban en su saldo. A eso se sumaban que durante los últimos 50 días, entre sus movimientos de dinero, realizó varios pagos de cheques depositados a su cuenta. Por ejemplo, uno por 43 millones de pesos el 4 de agosto. Ocho días después, uno por 81 millones de pesos. El 18 de agosto, otro por 72 millones. Y finalmente, uno por 90 millones de pesos el 31 de ese mismo mes. De hecho, algunos de estas fechas coincidirían con la venta de sus vehículos. Cuatro países en 17 días. Partió en Francia, luego se fue a Tailandia y desde allí a Rumanía. En ese periodo, todo su círculo cercano creía que Garay se estaba tratando el cáncer, pero no. Para él, eso sí no era un destino diferente. En varias oportunidades había viajado hacia Oriente. Su apego a las artes marciales lo arraigaba esa tierra. Sin embargo, las dudas quedaron tras viajar desde Ámsterdam hasta Rumanía. Él es una persona que viaja permanentemente a Oriente. Curiosamente, no va a resort. No conoce, nunca ha estado en un resort en su vida. No ha estado nunca en Estados Unidos. No conoce Miami, por decirte algo, pero sí conoce Tailandia, el sudeste asiático, Hong Kong, Macao, China. Algunos países de los cuales yo también conozco, pero, y compartíamos esa afición, pero, pero no, lo que sí me parece raro es que él diga que va a Francia y termina en Bucarest. Rumanía, el paradero desconocido. ¿Qué hace actualmente en Bucarest? Esa es la duda que ya no solo tienen sus clientes e inversionistas, también la policía. Lo posicionaron allí luego que el economista solicitar un certificado de soltería, un posible matrimonio, el establecimiento de una sociedad. Dudas que aún a la policía la mantienen en espera de saber qué quiere realizar Rafael Garay. Por lo pronto, su estatus ante la justicia ya cambió. Se retiró del país de una forma impetuosa. No se ha podido establecer su real paradero. Se ha solicitado por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial que esta persona sea requerida nuevamente hacia el territorio nacional con la finalidad de que preste declaración respecto a una serie de hechos que se le están vinculando. Ahora, con la dirección que mantiene la policía en su poder, más las coordinaciones que se logran realizar, con Gendarmería Rumana será posible conocer el paradero de Rafael Garay. Y si es que logra comparecer ante la justicia, se podrá develar realmente si pudo planear su huida del país o solamente se trató de una salida con muchas interrogantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!